Buenas Almitas, voy a ser breve, bueno, llevo un montón de tiempo sin subir vídeo, pero bueno, aquí lo tenéis. Retrasado, pero aquí lo tenéis. Hice un especial Halloween en el que participaban 6 youtubers y vamos, he tenido que cortar 6 directos de audio, entonces por eso he tardado tanto en subir vídeo, porque es que se me estaba tragantando este vídeo y que nada, que volvemos con todo lo alto, con todo el ritmo y con todas las cosas. Nos quedan 50 suscriptores para llegar a los subs y nada, disfrutad del vídeo que la verdad que tiene bastante curro el haber cortado todas las cosas y tal. El reto estuvo chulo, feliz diciembre ya que se acercan las fiestas y todo esto. El especial Halloween viene retrasado, pero llega. Aquí lo tenéis, disfrutadlo porque la verdad el resultado final merece la pena. Bueno, os dejo con ello. Chavales, hoy estamos en el reto del especial Halloween 2022 y esta vez estamos con 6 creadores de contenido diferentes. Saludad, chicos. Buenas. Muy buenas. Hola, buenas. Me la he puesto yo también por aquí, a ver. Escucha, para sacármela, ¿me saco ya la foto o cómo hago? No, pero sácate una foto pito y la pasa. Vale, a ver. En el stream. Hostia, claro, tío. No se te ve, o sea, se te ve haciéndote la foto, pero no exactamente el pito en el stream, ¿sabes? Bueno, pues lo que podemos hacer, ahora ha salido Cloud, ¿vale? Ok. El siguiente que le toque, o sea, el siguiente que salga, editará la de Cloud. Vale, vale. Y el siguiente, la del siguiente, y así suficientemente. Vale, ok. Y el último, yo edito la del último. Exacto. Ok, aquí. Ok. Bueno, pues si me sale Cloud, también le pongo orejas de furro. Aquí me sale. Aquí me sale orejas de furro, chaval. Bueno, pues tenemos que comentar las reglas, entonces. Son 20 minutos, son 20, porque habíamos pensado que se podría... Podrían dejar 5 para pensar y bocetar, que se podría hacer con la imagen, y 15 para editar. Si acabamos antes de bocetar, pues tenemos más tiempo para editar. Me toca, 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 me toca... Ahí está, orejas de furro que se va a llevar el Cloud. Vale, ahora, Alain le edita. ¿A quién me edita? ¿A quién me edita a mí? El Chero. Ok. El Chero, eh... Subidlas en imágenes a editar, que ahí las tenemos todas a mano. Ok, sí, 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 sí. El Chero. Saúl, el Chero. El Joni, ¿qué coño hace el Joni, hermano? Se ha hecho literalmente una foto. Voy a quitar esta escena. Joni editaba a Saúl, ¿no? Que era el último que ha salido, creo. Sí. Eh, sí. Tres. Vale. Entonces, chicos, empezamos el reto. En tres, dos, uno, activamos activadores y ya empieza esta monta. Vale. Primero, lo que tenemos que hacer es abrir el Photoshop. Vale. Abrimos el Photoshop. Bien. Una vez que abrimos el Photoshop, vale. Vale. Primero, vamos a abrir la imagen correspondiente, que es la tengo aquí. La Photoshop. No obstante, no obstante, de verdad, creo que podemos, o sea, esto creo que merece hacerlo en otro sitio. Me he entrenado toda mi vida para este momento, chicos. ¿Qué le vas a decir a mí? Es que es una movida, tío. Es que es... No, 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 no. No, no, no. Vale, bien. Vale, bien. Bueno, entre otras muchísimas cosas, pero de verdad, ¿eh? O sea, masterpiece. No, 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 no me gusta. Se queda como está. Se queda como está. ¡Hombre, la pelos! ¡Está aquí! ¡Hombre! ¡Buenas tardes! No sé, no sé hace cuánto tiempo que has puesto esto, pero ¿qué puedo hacerle? Tengo que disfrazarle a este de algo. Esto y esto. Ahí tenemos al Saúl, ahí tenemos esto. Aquí es donde vamos a hacer la creación. Vale, vas a coger las orejitas de furro. Tengo una mejor idea. ¿Por qué, Alan Boss? Esta queda rara. Bueno. Joder, y no hay imágenes. Me lo dices a los demás, ¿sabes? Si hago así y... Nah, chaval, le he hecho dos retoques, pero de verdad, o sea... Es que... un masterpiece, literalmente. Voy a guardarla, o sea que me dé un fallo eléctrico, pero vamos, que lo he clavado. Hago trampa, sí. Chas, no, por favor, chas. Vale, mira, tengo aquí esto. No tengo ni idea de qué hacerle, la verdad. No tengo ni idea. Hostia, claro, esto no va, así sí, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacerle a esta foto? ¿Qué podemos hacerle a esta foto? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo hacemos rollo... Lo hacemos un zombie. Es lo básico, pero... Pero es que tampoco se me aburre nada, la verdad. Vampiro, hermano. El pelo negro, el colmillito, le ponemos un colmillito. Escúchame, lo vamos a hacer vampiro, ¿eh? Vale, ¿cómo podemos hacer la piel más pálida? Con brillo igual queda un poco cutre. Vale, más o menos parece David. ¿Cómo va una ojera? Yo es que no he tenido ojera. ¿Va por arriba solo o va por abajo? O sea, ¿va por abajo solo? ¿Qué apuestos a lo cutre? Como ya está, ¿no? ¡Ay! Detallitos. Detallitos. Escúchame. Esto va a ser lo que menos se va a fijar la gente. Realmente, ¿no? Pero... Hermano, no puedo colocar un punto... Coña. Hermano, si puede dejar de salirme el mismo menú cuatro veces... No sé qué estoy haciendo ya, ¿eh? Estoy... No sé qué estoy haciendo ya. En plan... Yo me muteo... Y me ensordezco... E inicio. Vale, tenemos ahí el contador. Ahí está. Vale, voy a editar... He decidido editar esta foto. Tengo estas tres. Yo creo que voy a editar esta foto. Le voy a poner... A ver si puedo poner un poco de niebla. Unas cadenas y tal. Yo qué sé. Lo que más me gusta. 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 Me pongo como zombis y hasta aquí. Buena imagen, ¿no? Vale, ya le tengo, abogalipsis, zombi, ¿cómo vamos de tiempo? Porque parece que son besos de pintar los labios. Esa güera es una coqueta, dime cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta, tú siempre fuiste a la coqueta. Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta y salir y se suelta. Cuando vuelas reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se suelta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Hayes podido participar en esto y me alegro mucho, chicos. Y eso que muchas gracias por participar y demás. Bueno, mitas, nos vemos en próximos vídeos. Tenéis los canales en la descripción, los canales de Twitch y los Instagram de toda la gente. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chau. Chau. Te gustas salidas, 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 te